se ha acabado Lucas ya despedimos la batería va a acabar la batería Mira, poné un poquito más para atrás, en el pastillo, en el centro de transbastía, ¿sabes? Mentejo, arriba que se vea todo, ¿eh? Venga, una, capaz de ver chiquitito, ¿eh? ¿Eh? Que se capaz de ver chiquitito, pero una, dos y tres. Vale. Oye, venga, que quiero dar un paso.